¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Sissi González, fundadora de Yin Yoga México. Para mí es un verdadero gusto estar en este día internacional de yoga. La práctica que te voy a presentar se llama Yin Yoga. Son posturas basadas en el Hatha Yoga, que tienen larga duración, más o menos duran entre 3 y 5 minutos para entrar a las fascias profundas. Lo que me importa dentro de esta práctica no es que forces ni que obligues, sino que te rindas ante tus límites óseos naturales. Vas a comenzar en una postura muy conocida, la mariposa. En sánscrito es Vada Konasana, la conocemos como Vada Konasana. En esta práctica va a ser la mariposa. Y nos vamos a ir hacia 4 targets especiales o 4 puntos de tensión especiales que vas a sentir durante toda la práctica. Junta tus plantas de los pies y vas a explorar primero. Si lo sientes mejor, cerca, cuando vas hacia adelante y te rindes y la tensión solamente es en las cingles, jamás en las rodillas, jamás en los tobillos, jamás en los muslos, solamente en las cingles, o necesitas hacerte un poco más hacia adelante y te puedes rendir completamente en la postura. El sacro es tu punto de tensión. Suavecito, muy suavecito, voy a colocar este reloj de arena de 5 minutos. Vas a relajar hacia adelante, sintiendo la tensión en la zona de las cingles. Cierra tus ojos y vas a ir explorando. Inhala y exhala por la nariz. Las posturas es como si trajeras una ropa. Trata de que seas súper cómoda y observa, solamente observa que la tensión sea en las cingles y te rindes. Vas a pasar por varias capas de tu cuerpo. Por la piel, que es tu fascia superficial. Observa toda la información que ella trae. Inhala y exhala por la nariz. Ve haciendo tus respiraciones lo más largas posible. Ve sintiendo como el sacro es el que está llevando toda la trayectoria del movimiento, pero las cingles son las que están recibiendo la zona de tensión. No tenses tus manos. Relájadas. No estreses tu cuerpo. Ríndete. Inhala y exhala por la nariz. Te alargo como te sea posible. No juzgo. No obligo. Me rindo ante lo que soy y lo que tengo. Inhala y exhala por la nariz. Con cada exhalación estás liberando un poquito más la articulación. Cada vez que el minutaje avanza estás entrando a tus huesos. A tus huesos. Oficial. Enhala y exhala por la nariz. Enhala y exhala. Pero no se intenta que la nariz. ¡Nurada y exhala por la nariz! ¡Dúntar! Suelta cada vez más ese peso hacia adelante. La tensión está en la zona de tus ingles. Vas a inhalar nuevamente tus manos, las vas a colocar a la altura de tus hombros. Vas a regresar primero a tu sacro, alrededor de tu espalda vas a ir colocando las vértebras, cada una en su lugar. Sube tus hombros y gira tu cabeza para dar un masaje al cuello y toda la tensión que tuviste del cuello, irla liberando. Da ese movimiento lento, largo y profundo. Al lado contrario. En tu siguiente exhalación vas a regresar a tu centro-centro. Tienes tu media mariposa, que es tu siguiente postura. En el primer objetivo fueron tus ingles, esta vez desde tu esquión hasta la mitad de tu tibia, es el siguiente objetivo. Flexiona tu mariposa. Obviamente, no todo mundo a lo mejor va a llegar hasta abajo. Puedes apoyarte de bloques o algunos props que tengas o almohadas en casa para poder colocar tu frente y que la tensión en el cuello no te genere estrés dentro de la práctica. Utiliza todo lo que sea amable para ti para que te puedas rendir y entres a una práctica silenciosa. La tensión va desde el esquión hasta la mitad de la tibia. Y me rindo. Muchas veces en esta práctica vas a sentir desesperación o que no estás haciendo nada. Es normal. Estamos acostumbrados a un movimiento más fluido. Aquí es un movimiento interno. Capa por capa empiezas a despegar información y fibras que están acumuladas por falta o por movimiento de otro tipo. Quédate ahí. 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 Gracias. 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 ¿Dónde estás? Coloca palmas a la altura de los hombros y vas a regresar redondita en la espalda que sea vértebra por vértebra, lento o lo más lento posible. Palmas sobre tus muslos y sube tus hombros para girar tu cabeza y dar un masaje. Gira tu cabeza, da un masaje, mueve tus hombros, quita la tensión que generaste y recuerda todo está relajado, son músculos relajados completamente. Voy a cambiar mis piernas, la sensación de tensiones del isquión hacia la mitad de lo que es mi pantorrilla o gastroneta. Voy a rendir igual, coloco si es necesario toda clase de props que necesite para el mejor desarrollo de mi práctica y que no haya tensión, sobre todo que no haya tensión en el cuello. Vas a entrar en la postura con toda la amabilidad. Suelta y te quedas. Gracias. 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 completamente el peso de tu cuerpo, tus palmas están relajadas, tu respiración es lo más fluida posible. Permítete soltar y liberar la tensión. Inhala y exhala largo y cada exhalación, fundete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Número 1. Entrar directamente. Si esto lo da por naturaleza a tu cuerpo, súper. Pero si no, no forzo y no obligo, es la base de mi práctica. Voy a colocar bloques o libros o almohadas o lo que tenga y voy a colocar mi pierna flexionada. Ahora, el objetivo es trabajar cuádriceps y articulación sacro-lumbar. Aquí me quedo. Escoge la que sea para ti. No lo forces. Simplemente entra en tu postura de la manera más amorosa posible. Jin Yoga es la práctica silenciosa. No es restaurativa, pero sí libera. Permite que cuando entres, se libere. El target sea tu cuadricep y saca lumbares libremente. Ya sea boca arriba o boca abajo. Relaja tus palmas. Y si estás arriba, pon los suficientes props para que sea cómodo. Y relaja. Entra en tu postura. Quédate ahí. Suelta el peso de tu cuerpo lo más que puedas. Amén. 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 es literalmente todo, todo un viaje hacia ti mismo, hacia tu cuerpo una meditación en movimiento y hacia tu cuerpo 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 suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica suelta el peso y observa los beneficios de tu práctica alto. Namaste. Muchas gracias. Mi nombre es Sissi González. La práctica que hiciste es yin yoga. Te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy celebrando la vida. Gracias a la Federación Internacional de Yoga por la oportunidad. Namaste. Gracias.